Os voy a enseñar otra de las cosas que me encanta de Django Que es la consola de Django ¿Vale? Porque Django tiene una consola Y para poder ejecutarla tenemos que utilizar el entorno virtual Tenemos que activarlo primero, recordar Search nbinactivate Y con el entorno virtual activo Tenemos que, a ver, es que esto no sé si lo puedo hacer más grande Lo voy a hacer Luego desde mi consola, ¿vale? Esto sería, es equivalente a hacerlo desde el terminal de Django Vale, hago cd desktop, freaker Source m Bin activate Y aquí Como siempre Mi amigo Manage.pi Esperad Manage.pi Y es python manage shell Si yo hago python manage shell Esto me va a cargar Una consola de python con el entorno de Django activo Entonces yo aquí puedo coger y, por ejemplo, importar De fotos Mi modelo foto Y con mi modelo foto Puedes hacer una query a la base de datos y decirle Dame de foto Todas las fotos Y esto me devuelve Bueno, aquí me sale El print de la query Porque tenemos puesto Que muestre las queries de la base de datos Y Puedo decirle Que me devuelve Y luego aquí Todas las fotos ¿Vale? Y yo le puedo decir Que me dé, por ejemplo, de todas las fotos Ir a la primera Y me devuelve Aquí lo vemos La foto de Dr. Schultz Que es un objeto Que yo puedo acceder a él Y decirle, por ejemplo ¿Cuál es su owner? Y fijaos Cuando yo le digo ¿Cuál es su owner? ¿Qué ha hecho Django? Ha lanzado Una Dos queries a la base de datos Para devolverme el usuario Entonces aquí, por ejemplo Esto es algo que no es muy óptimo Esto deberíamos Ser capaces de optimizarlo ¿Vale? Nosotros estamos haciendo algo parecido Cuando recuperamos Una Una foto de la base de datos Para mostrarla en la vista de detalle Que luego hacemos dentro del Dentro del Ahí Dentro de la plantilla Hacemos Foto.owner .firstname Y foto.owner .lastname Entonces ahí estaríamos haciendo Un par de queries extra A la base de datos Que ahora vamos a ver Cómo las podemos optimizar Pero fijaos Voy a importar Del paquete de Django.contrib.auth El modelo Usuario Aquí tengo el usuario Y voy a coger el usuario Alberto Va a ser Alberto Es igual a User.objects.filter Donde username Es Alberto Y esto me va a volver un objeto Así que hace Un array de objetos Siempre Así que accedo Al primer elemento Y ahí lanza la query La query veis que es un select A no sé qué tabla Con Alberto Y demás Con username Igual a String Y luego esto lo formatea Con los argumentos Alberto Vale Si yo accedo aquí Alberto.firstname Alberto.email Vale Son mis datos Es el usuario que yo quiero Y fijaos Igual que yo desde una foto Puedo acceder A las fotos Al nombre Digamos Del propietario Desde el propietario Voy a poder acceder A sus fotos ¿Cómo? Pues haciendo Lo que se llama La relación inversa Que Salvo que le indiquemos Lo contrario Es el nombre Del modelo Relacionado En plural Guión bajo set Es decir Si hago Alberto Punto Foto Es el nombre El nombre del modelo En plural Foros Guión bajo set Con esto accedo Al model manager ¿Vale? Al model manager ¿Qué es el model manager? El De la clase user El model manager Es el user.object Aquí estoy accediendo Al foto.object A través de Alberto.photoset Y si yo hago .all Me va a devolver Todas las fotos Cuyo Propietario Es el usuario Alberto Oh Que mal me ha dejado A ver Ah no no Eso es fotoset Perdón No es en plural Es en singular Es el nombre del modelo Que me lío yo Fijaos Alberto.photoset.all Y esto me devuelve Todas las fotos Aquí están Del usuario Alberto Entonces Fijaos Yo estoy aquí Utilizando la consola De Django Pero yo podría Escribirme Un script En Python Que cargando Lo que tenga que cargar De Django Podría Por ejemplo Pues recorrer Fotos de la base De datos Ejecutándolo Yo a mano El script Con Python Sincronizar Punto pi Y que eso Haga un trabajo Pues por ejemplo Que lo puedo poner En un cron job En un servidor linux Para que se ejecute Cada cinco minutos Es decir Que nosotros Podemos utilizar Este motor De Django Para hacerme Mis scripts En Python Y con esos scripts En Python Hacer cosas Que no tengan Que ser Porque ser En la web Sino que se ejecuten Como scripts De hecho Nosotros Podemos crear Si queremos Nuestros propios comandos Para Python Manage Por ejemplo Yo puedo hacer Un Python Manage Punto pi Sincronizar Fotos En lugar de Make Migrations Pues un comando Que se llame Sincronizar fotos Y que ese comando Haga Cualquier cosa Que tengan que hacer ¿De acuerdo? Entonces fijaos Si yo me creo Un objeto foto Este objeto foto Si yo pregunto Por su clave primaria No me devuelve nada ¿Vale? Si pregunto por su ID No me devuelve nada ¿Por qué? Porque este objeto foto Está vacío Es un objeto Que está en memoria Sin embargo Si yo le digo Foto.owner Es igual a Alberto Que Alberto Es un objeto usuario Que lo he recuperado aquí Foto.name Es igual Django Shell Foto.description Es igual Bueno este es opcional Así que no te vale Que lo ponga Foto.url Ahí va Foto.url Es igual a A ver que tengo por aquí Este Foto.url Es esto Foto.license Es igual A Write Y foto.visibility Es igual A Put Aquí tengo configurado Mi objeto foto Si yo hago Ahora hago El foto.save Esto Lanza El inset A la base De datos ¿De acuerdo? Y ahora El objeto foto Ya tiene Una clave primaria El 23 Y si yo De este objeto foto Le cambio El nombre Django Shell Modificado Y hago El foto.save Esto me lanza Al hacer el save La base En la cual Y la base De datos Pero esta vez Me hace Un update ¿Por qué? Porque el objeto Ya tiene una clave primaria Y este objeto Que yo he creado Desde la consola Si me voy A mi página Y recargo Está aquí Es otra posibilidad Que nos da Django Utilizar la consola De Django Para probar ciertas cosas Muchas gracias 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 Gracias